Puede tener muchos aristas, lo que yo sí veo es que sorpresivamente se ha mediatizado. Yo no lo veo como una agenda programática del Congreso, como algo que sea, tiene que realizarse. Ni siquiera veo un cabildeo, es más. ¿Está en la congeladora? No, quizá no en la congeladora, sí en la opinión pública, pero no lo veo como una agenda muy prioritaria del Congreso. Sorpresivamente se ha mediatizado, a veces creo que es una cuestión más mediática en contra de un legislador, pero bueno, es parte de la opinión pública y es el juego democrático. Cuando uno propone algo, está expuesto a que la opinión pública sea diversa, tanto en pro como en con. Pues suena medio raro, la verdad es que yo estoy realmente sorprendido de cómo se ha mediatizado, pero bueno, estaremos atentos.